En estas últimas semanas han disminuido los casos de violencia familiar en Piedras Negras, declaró el coordinador de Ministerios Públicos, Luis Julián Valdés. Se solicitan las audiencias pertinentes y una vez que se nos da una fecha, son puestas a disposición del juzgado penal en el cual se resuelve la situación jurídica del probable responsable. Sí, la violencia familiar conlleva diversos tipos. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.